Listo, mis estimados amigos, gracias por estar aquí para esta actividad del día de hoy. Estamos desde Guadalajara, Jalisco, México, llevando este estudio de metafísica, que es parte de nuestra vivencia, de nuestra filosofía, de lo que vamos desarrollando cada uno de nosotros. Es muy importante que nosotros nos vayamos sensibilizando a las prácticas y al trabajo interior. El día de hoy vamos a tener parte de un curso que se llama el Santo Eolus o el Espíritu Santo, las prácticas del Espíritu Santo. Es muy interesante saber acerca del Espíritu que da vida. Nosotros somos nada más monitos, que somos cuerpos, pero existe algo que entra y nos da vida, y eso le llamaríamos el Espíritu. Pero el Espíritu Santo todavía es una actividad superior de la vida superior dentro de nuestra vida. Una persona, sabemos, que tuvo ese toque, por supuesto, que originaba milagros, hacía prodigios, movía muchísimas cosas, y ese fue, por supuesto, el Maestro Jesús. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir charlando acerca de estas actividades, ¿verdad? Estamos aquí también con muchos amigos charladores en un día muy especial de enseñanza metafísica. Y bueno, les voy a proyectar pantalla, que ya estamos aquí, para que ustedes puedan ver todo el detalle. Y me interesa saber que están bien, que se ven bien de donde están, que se escucha bien, que todo está clarito, para seguir adelante con todo este desarrollo. Buenísimo. Entonces, nada más esta señal es importante, que son adultos en uso de sus facultades mentales, o de las que pueden, ¿verdad? Que están aquí libres, disponibles, por voluntad, y de acuerdo con las consideraciones metafísicas, ¿verdad? Muy importante. Bueno, todo esto es metafísica, nos lleva al plano superior, al plano de la vivencia crística. El plano crístico es un plano que no es de este mundo. Cuando hablaban de Jesús, que era o iba a ser el Maestro o el Rey de una civilización y demás, Él decía justamente que su reino no era de este mundo. Y ese es justamente el plano donde entra metafísica. Existe un reino superior de vida, que es el plano crístico. Allí empiezan a entrar todas las personas que se contactan con estas enseñanzas. Simplemente poner la mente en estas enseñanzas, pensarlas, sentirlas, decretarlas, meditarlas, cualquier contacto que tengamos nos eleva la mente y nos pone allí. Nos pone en un plano donde viven, por supuesto, todas las almas, los maestros, y es un plano, por supuesto, de luz. En ese plano, por supuesto, también existen los llamados retiros etéricos, que son las casas o mansiones o escuelas de los maestros por todo el mundo. Es un plano superior que no tiene riesgos, que es justamente, se le abrió la posibilidad al ser humano de contactarle como una estrategia para que pueda ir adelantando y evolucionando a una vida y un aspecto superior. Todo esto lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico, para que ustedes puedan tomarlo en cuenta, pues todo esto queda grabado, no hay necesidad de nada en absoluto, sino tener ganas de participar, y con base en ello es que vamos avanzando, vamos estudiando, y eso es lo que origina, digámoslo así, las transformaciones, los cambios, todo lo que nosotros buscamos y trabajamos en Metafísica, pues va de la mano con este ámbito superior. Entonces, hoy vamos a trabajar la dedicación interior. ¿Qué tan importante es no desfallecer? Ser dedicados, ser diligentes, estar allí duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Por qué? Nada más porque sí. La realidad es que el ser humano es diligente cuando quiere algo, pero cuando ya ve que algo no ocurrió como esperaba, las cosas no son como creía, el ser humano común cede en los esfuerzos, se deprime, se desilusiona y ya no va para adelante. ¿Por qué? Porque en realidad tenía una expectativa acerca de lo que estaba haciendo su práctica, su esfuerzo, su conquista, lo que estaba buscando allí, y la realidad es que esta dedicación tiene que ver con algo que nosotros no nos imaginamos. Aquí tenemos bastante tela de dónde cortar. Todas estas enseñanzas vienen de Shambhala. Shambhala es justamente donde se concentra toda la enseñanza superior de los maestros de sabiduría, los llamados Mahatmas. Todos los seres que son ya divinos, los maestros de la vida, que se han graduado de esta vida, pues pasan a ese plano crístico del cual es Hable, y allí ellos, muchos de ellos, deciden servir dentro de la jerarquía espiritual o dentro de la gran hermandad blanca. Todos ellos sirven de guardianes, de maestros, de devas, empiezan a hacer un trabajito con miras a que la humanidad viva bien, se salve de la negatividad, de la discordia, de la enfermedad, de todas esas cosas que no tiene sentido tener en nuestra vida. Y por supuesto, lo que ellos recomiendan todos absolutamente es la práctica de la presencia yo soy, la práctica del ser crístico, el llevar nuestra mente, nuestra atención, nuestra vida, nuestras acciones, todo con los recursos que tengamos a ese plano crístico. Este plano crístico se encuentra aquí, entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu se encuentra en la parte superior, aquí en la fabulosa lámina de la presencia, en la parte alta está el espíritu, en medio está el alma y aquí abajo está el cuerpo. El alma es lo que también llamamos conciencia. Entonces, el alma depende de la concienciación que tengamos nosotros de la vida superior o la vida del espíritu que es perfecta, que no tiene mácula, no tiene mancha, no se daña, no le pasa absolutamente nada y de acuerdo a lo que nosotros aprendamos, eso lo acepta el alma y de acuerdo al contacto que tengamos con el alma, lo recibe el cuerpo y nuestra vida. Por eso conviene estar enchufado al plano crístico o al plano de la conciencia o del alma porque allí habría una conexión directamente con toda la fuente, con la causa de todo el bien y de todo lo bueno de nuestra vida. Si hay dudas, simplemente levantan la mano, preguntan los que se encuentran a distancia de lo que pueda suceder y de lo que podamos checar en esta actividad y vamos avanzando con todo este esfuerzo si están de acuerdo. Sí, adelante. ¿Cuál es la pregunta otra vez? El espíritu que va a hablar es del espíritu que está dentro de nosotros. Cuerpo, mente y espíritu. Es del espíritu que mueve todos los espíritus en toda la vida. Todos los espíritus pertenecen al espíritu universal. Nosotros tenemos un espíritu individual. Nosotros somos individuos. Pero digámoslo así, así como no puedes desprender una gota del océano, del océano, nosotros nunca nos podemos desprender de eso. Lo único es creernos mucho y ese creerte mucho te separa del espíritu porque te crees diferente, te crees separado, te crees distinto y nada de eso es verdad. Entonces, si es este espíritu santo, digámoslo así, es el espíritu que eleva la vida a un plano superior de conciencia, de vida, de amor, de paz. Pero vamos a ver que tampoco es tan sencillo como parece, ¿verdad? Existen requisitos al respecto. Dice Emmet Fox, que fue el maestro de Connie Méndez, él es el maestro precursor del yo soy y del Cristo, digámoslo así, desde el plano humano. Ustedes saben que están todos los maestros de sabiduría, pero Emmet Fox, con toda la enseñanza que él venía de un nuevo pensamiento, un nuevo origen, vino a hacer la práctica de esa presencia de una forma muy vívida, muy actual y que es lo que de verdad vale la pena dentro de Metafísica. Si nos metemos a metafísicos, no salimos, porque no vamos a encontrar nada en el, digámoslo así, porque la metafísica es invisible. Pero lo que sí de verdad existe es la práctica de la presencia yo soy, o sea, la aplicación metafísica en nuestra vida. Eso es de lo que de verdad estamos hablando por acá. Entonces, dice Emmet Fox, la riqueza no se vuelve abundancia si no se le invierte, o más bien, la riqueza se vuelve abundancia solo si se le invierte. La riqueza interior que tenemos hay que invertirla para que eso crezca, prospera y demás. La riqueza interior está en nuestro pensamiento, está en nuestro sentimiento, está en nuestras actitudes ante la vida. Entonces, es importantísimo ponerlas y verter todas esas habilidades o dones o talentos en cosas superiores. Entonces, ya vamos cachándola por aquí con todo esto. El Espíritu Santo usualmente es visto como una paloma justo por ser como un mensajero desde lo divino hasta este plano en el cual nos encontramos y no es para menos por supuesto que él tiene una misión superior dentro de nuestra existencia y eso es de lo que se trata cuánto nosotros podemos contactarnos con esa vida superior. Allí lo tienen. Él existe, es un ser, él tuvo encarnaciones como ser humano, fue conocido como Homero, el escritor de la Ileada y la Odisea, que es considerado el primer historiador del mundo. Entonces, no solamente hizo bien ese trabajo sino que además ahora ayuda al cosmos con ese cargo. El Espíritu Santo es un cargo cósmico. Aquí lo tienen, ¿verdad? Para que le vean su pelito y demás, bien chinito. Entonces, es conocido como el Mahasaji, el Mahachohan o el Santo Aulus. ¿Cuáles son sus nombres? Mahasaji, Mahachohan, o el Santo Aulus. Exactamente. Se desempeñó como el Espíritu Santo para la Tierra y ahora es el Espíritu Santo cósmico. Entonces, es muy interesante, todo esto está basado en este texto que lo pueden encontrar online fácilmente que se llama Espíritu Santo. Todo ser humano acá viene a volverse autoconsciente. ¿Auto? Por sí solo. ¿Consciente? ¿Qué es consciente? En el conocimiento de las cosas. El conocimiento de las cosas, el saber para qué funcionan, qué son las cosas, para qué funcionan, cuál es su propósito, en qué modo se usan. Entonces, la autoconsciencia sería cómo nosotros nos damos cuenta de para qué servimos, para qué estamos aquí, de qué se trata, cómo funcionamos, cómo opera la mente, cómo opera nuestros sentimientos, cómo opera nuestro cuerpo físico, cómo es la vida, digámoslo aquí, y cómo nosotros podemos hacer más con esa vida de un modo superior. Entonces, el mandato o el objetivo es que aprendamos el control consciente de la energía de nuestro propio mundo. O sea, que a ti no te dominen los pensamientos que tú los domines. Que los sentimientos que vienen no te hagan trizas trizas tu vida, sino que tú les digas, hey, cálmense. O como nos gusta decir, cálmese, mese, 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 mese. No se me alebreste, ¿verdad? Quieto hay, ¿verdad? Quieto hay. ¿Por qué? Porque tú no eres tus sentimientos, tú no eres tus pensamientos. Hay gente que dice, yo siento, yo pienso. No, tú no piensas. Eso es un reservorio de información y tú dices que piensas, estás nada más repitiendo lo que se te ha dicho, lo que has, lo que a otras personas han pensado. Y el cuerpo físico no es nuestro tampoco. Eso es muy tremendo. Nosotros debemos de darnos cuenta que el cuerpo tiene vida propia. Si ustedes se dieran cuenta de cómo se están ustedes moviendo, de cómo tienen su postura del cuerpo, de a dónde están viendo y demás, se darían cuenta que eso es inconsciente. Eso no nos damos cuenta. El cuerpo se mueve solito. El cuerpo tiene sus tics. El cuerpo tiene sus posturas, sus cosas y demás y no somos nosotros. Nosotros somos, digámoslo así, la energía o la corriente de vida que utiliza este cuerpo, que utiliza este sistema de pensamientos, estos sentimientos y esta vitalidad. Y tiene que hacer lo más posible con esos cuatro elementos en su vida. entonces, es importantísimo que sepamos quién es el dueño del circo y que no somos los vehículos que usamos. Entonces, con base en eso viene una desidentificación. Es muy interesante empezar a ver los pensamientos como pensamientos, los sentimientos como sentimientos, pero que no son parte de ti, no son en tu vida, no son tuyos, ni los sentimientos de los demás. Entonces, allí estaríamos, por supuesto, identificándonos con el verdadero ser de nuestra vida, que es algo más. Le llamamos el ser, pero es una amplitud, es una conciencia, es una vida de un modo superior. Entonces, ahí se trata el control de la energía consciente de nuestro propio mundo. ¿Cómo usamos esa energía? ¿A dónde van nuestros pensamientos? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué sentimientos nos permitimos tener? Y todo es una ley de aceptación o de negación. Y en dado caso de sustitución, cuando te das cuenta que hay un arquetipo que no funciona, un arquetipo emocional que no te está funcionando de tristeza, de depresión, de sentirte mal por lo que te hacen los demás, ese no te sirve para nada, solamente ese arquetipo te sirve para sentirte mal. Entonces, a ese le dices, te despido y contrato uno nuevo. Tiene que ser un arquetipo que ocupe ese bloque, ocupe, por ley o principio de polaridad, ese ámbito en una polaridad superior. Entonces, todo mundo me quiere. Es el nuevo arquetipo. Y tú lo metes ahí en tu bloque de memoria y dices, de ahora en adelante, todo mundo me quiere. A todo mundo le caigo bien. todo mundo me ve bonito, me ama y yo amo a todo el mundo también, ¿verdad? Todo mundo quiere que yo triunfe. Si hay un bloque de información que piensa dentro de ti que quieren verte sufrir, llorar, tumbado, decaído, le dices, no, todo mundo quiere que yo triunfe, todo mundo quiere que me vaya a requete bien, todo mundo quiere que yo sea feliz, que sea próspero y te pones con eso. Había una mano levantada, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros no pensamos, si no son arquetipos, principalmente de nuestros papás, pero entonces realmente ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque tampoco fueron de nuestros papás. Es muy interesante, tú piensa que todo este mundo, piensa en todo Guadalajara Beach y piensa en los millones, cinco millones de habitantes que hay y piensa tú en una máquina repetidora que está lanzando pensamientos, 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 como ondas, como en un océano, en una sustancia, digámoslo así, sin darnos cuenta somos producto del conjunto de pensamientos que están en nuestra zona, que están en nuestra comunidad, le llamarían los psicólogos el subconsciente colectivo o el inconsciente colectivo. Entonces, captamos una idea y la repetimos, captamos una idea y la repetimos, vemos a alguien que se colgó algo aquí y nos lo colgamos. estás repitiéndolo, regenerándolo y nadie se pregunta, oye, ¿por qué nos colgamos eso ahí? Simplemente, como dice, como changuitos, repetidores. Entonces, los sentimientos igual, viste a tu mamá cantando canciones de Paquita, la del barrio, de Jenny Rivera o alguna tía por allí y de pronto tú ya estás así con las canciononas ahí bien. ¿Y qué pasó? Estás nada más repitiendo, no hay nada original allí, eso no es tu ser, eso no es la verdad. Entonces, tú te debes de dar cuenta y decir, ah, ¿quiero esto? Ah, no, no me sirve, entonces lo desecho. Es el principio de la maestría, trabajar de ese modo. Sí, Bren. A ver, ya tengo otra duda. Adelante. Por ejemplo, los elogios son los seres que mandan, por ejemplo, los rayos a nivel mental, ¿no? Sí. Y, bueno, me imagino que mandan todos los pensamientos positivos, ¿no? Según el rayo. Ajá. Por ejemplo, el pensamiento de fuerza, pues es el elogio Hércules, ¿no? Ajá. Alguien viendo esos pensamientos. Entonces, ¿se podría decir que esos pensamientos en sí tampoco somos, pero nos sirven para cumplir el plan aquí o algo así? Sí, la realidad es que hay un, digamoslo así, un plan de perfección universal. Existe un plan divino por el que todos vinimos acá y existe un conjunto y existe un conjunto de pensamientos que son, digámoslo así, bellos, lindos, prósperos, amorosos, armoniosos, todo lo mejor, de lo mejor. Sin embargo, tenemos libertad, es el primer regalo que tenemos. Y entonces, cada persona decide si conectarse con los pensamientos de perfección o los pensamientos discordantes, humanos, de tendencia humana. La clave es la perfección, si eso no es perfecto, es un reciclado de alguien más y así como no usaríamos ropa usada que no sabemos dónde estuvo, qué pasó allí y demás, tampoco tendríamos por qué estar usando pensamientos de otras personas. Es fortísimo. Entonces, como nos dice el maestro Saint Germain, si nos diéramos cuenta que no hay nada más bonito que ser tú, si te dieras cuenta que no hay nada más bonito que ser tú, pero por supuesto para eso comenzamos con una fase de purificación, de desintoxicación, de liberación, de ayuno mental, emocional, psicológico, físico, de aislar todo ese tipo de corriente que viene y empezar a hacerlo de una forma mejor, de una forma superior. Entonces, existen las dos sopas, está la perfección que esa sí es el plan de la creación, todos los hijos de Dios que se reconocen como hijos de Dios son creadores perfectos, entonces crean solamente perfección y allí están esos Elohim y hay algo que se llama la corona de los Elohim que ustedes tienen aquí en la lámina de la presencia muy activa, ustedes la visualizan como se va activando todas las mañanas como que activan las antenas del lado derecho al lado izquierdo, visualizan el primero el rayo azul, dorado, rosa, tóquenselo, tóquenselo para que no sea yo el único que lo active, ¿verdad? Dice Romana y azul, dorado, rosa, blanco en el centro, verde, oro, rubí y violeta. Ok, cada uno de esos se activa entonando la palabra Elohim y ustedes pueden entonarlo o pueden decretarlo, quiere decir siete veces Elohim, entonces lo tienen, vamos a visualizar cada uno de los rayos y vamos a decretar siete veces Elohim encendiendo cada uno de esos rayos, ¿les parece bien? Elohim, 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 y ya se visualizan con su corona de los Elohim, para que les lleguen las ideas perfectas y ustedes ya sabrán qué hacer con ellas, esas están libres y disponibles allí. Los arcángeles también hacen un trabajo similar pero en el plano emocional, ellos tienen conexión directa con los siete chakras, la clave es que si ustedes trabajan con los Elohim como el pensamiento incuba el sentimiento, ustedes están activando allí los siete chakras, ustedes están conectando el, digámoslo así, el canal por donde va a llegar la energía angélica a cada uno de los siete chakras, entonces unos buenos pensamientos traen buenos sentimientos, buenos sentimientos traen buenas palabras, buenas palabras traen buenas acciones, buenas acciones conjuntan un buen carácter, de acuerdo con Mahatma Gandhi, entonces tendríamos que estar trabajando en eso, ¿verdad? Muy interesante, el Espíritu Santo no trabaja para todos, a mí me sorprendió escucharlo por primera vez, el Espíritu Santo solamente trabaja para los que trabajan con él, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Dar confort o consuelo, consuelo y confort es todo lo que hace la vida linda, bella, radiante, feliz, alegre, etcétera, etcétera, dice el Santo Eulus, yo tengo muy poco que ver con la masa de la humanidad no ascendida, usualmente trabajo a través de los benditos chojanes, o sea, hago el trabajo superior para que lleguen todas esas cuestiones y justamente ahí está, nosotros tendríamos que ver en nuestro día cómo nosotros capturamos, actuamos, vivimos de acuerdo a los pensamientos superiores, positivos y demás y la realidad es que el modo para hacerlo es estudiando diario algo, tu libro espiritual del momento, un párrafo aunque sea, escuchando audios también, meditando, orando y decretando, eso es lo que te conecta directamente con este plano crístico y hay que hacer una práctica de ayuno interior, lo hemos estudiado previamente, el ayuno da un poder, una energía muy tremenda y ayuno es abstenerse en específico de cuestiones tóxicas a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico y por supuesto a nivel del cuerpo en los alimentos, todo lo que no te da nutrientes te intoxica para pronto, ¿verdad? entonces, esto requiere ritmo, dice el santo de luz, ritmo emocional, mental, etérico y físicamente, ¿qué quiere decir ritmo? Constancia, ¿verdad? Sí, un día sí, el otro también, el otro también, el otro también, o sea, estar trabajando en ese proceso un día sí y al otro también, y al otro también, y al otro también, hacerlo parte de nuestra vida, no tiene que ver metafísica con prácticas rigurosas en un horario determinado, pero que sí sea una práctica diaria, constante, consistente, nosotros debemos de encontrar nuestro sistema, porque cuando no es así, andamos de sube y baja, un día feliz, al otro medio medio, al otro con cara de fuchi, al otro con cara de oh my god, al otro con cara de despeinada, al otro con cara de no aguanto a nadie, al otro de ya me enfadaron, el otro con cara ay hoy me fue bien, otro no me miren, el otro ay que hueva, el otro que felicidad, el otro que aburrimiento, el otro que desesperación, y así en el sube y baja de emociones, si pudiéramos ver cómo anda nuestro día, si no tenemos ritmo, es el común de cómo vive la gente, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, entonces pues eso, no es a lo que vinimos acá, nosotros vinimos, a tener una vida superior, constante, linda, bella, y nosotros tendríamos que evaluar, y nuestra verdadera prueba, y como nosotros nos graduamos, es en el mundo de sentimientos, la pregunta consistente, que en algún momento, nos va a graduar o no, es cómo nos sentimos, cómo me estoy sintiendo, a ver, platiqué con esta persona, cómo me siento, o al revés, por qué me siento así, con quién hablé, a quién vi, a qué lugares fui, qué escuché, en dónde estuve, entonces, todo eso, es la, nuestra evaluación, está en el mundo emocional, hay veces, que tienes una alegría tremenda, y no pasó nada, observa por qué, date cuenta, del asunto, de tu observación, y hay veces, que te deprimes, observa por qué, con quién hablaste, qué temas hablaron, en dónde pusiste tu atención, y eso, sin lugar a dudas, es la evaluación, la clave sería, una observación diaria, y un sistema diario, para observar, nuestras emociones, dice el, Santo Eulius, cuando no sólo se acepta, el confort individual, sino que te conviertes, en una presencia confortadora, en sí misma, es cuando empieza, a trabajar el Espíritu Santo, contigo, y esto es justamente, la madurez, ahí ven al señor, muy maduro, verdad, al niñote, bueno, todos intentamos, ser maduros, de algún otro modo, verdad, este, pero la madurez, en la vida, viene cuando, como un niño, solamente espera recibir, la madurez, sería cuando, el ser humano, ya se hace cargo, de darle confort, en este caso, a las nuevas generaciones, en el caso de los padres, en el caso de una persona, con conciencia espiritual, sería como ayudar, a tu comunidad, a tu grupo, a lo que está ocurriendo, a tu alrededor, y eso, cuando ya, te haces cargo, sin que nadie te diga nada, sin que, sea una obligación, por tu propio asunto, es allí donde viene, una madurez espiritual, y entra el Espíritu Santo, a trabajar contigo, ¿vamos bien? Sí, sí, muy importante, entonces, es servir, sin desanimarse, ¿verdad? A veces pasa, le ayudas a una persona, qué sé yo, metafísicamente, a veces le das un decreto, o a alguien, le apoyaste en algo, se pone bien, después de eso, estaba sufriendo, después se pone bien, se pone feliz, se da la vuelta, y no te vuelve a llamar, y no sabes nada, de esa persona, en unos cuantos años, ¿verdad? Este, andaba en el desamor, se encontró un amor, y desaparece, hasta que ya no funciona, con el amor, si regresas, tres años después, y quiere ser facilitador, de metafísica, y quiere ayudar en el grupo, y este, ya está aquí, entre nosotros, ah, ¿verdad? Nada es para siempre, dicen por aquí, cuando alguien, dice aquí, cuando alguien, a quien brindaron servicios, se pone cómodo, y les abandona, pues ya, ¿ustedes se van a desalentar por eso? Tanto, ¿verdad? Que ayudé a esta amiga, y esto, y mírala, ya anda de arrastrada, otra vez allí, true story, ¿verdad? Que como actúan esas personas, dice, creen que se merecían la bendición, que con toda justicia, se merecían, y dejan, el esfuerzo de cambiar, ya no quieren cambiar, ya esto me vino, es porque me merezco, esto que me vino del cielo, y pues, ahí te ves, ¿verdad? Con tu, con tu metafísica. Es que me dijo, te quiero tal como eres. Espérate Margarita, que te tengo unas guardadas, acá más adelante. Para que participes. Para que participes. Y la caja de toques, oficial de Guadalajara, ¿verdad? A los que desean más, les será dado. El santo de luz, trabaja para los que no se conforman, para los que no se quedan, con que me fue bien hoy, ya con eso, ya, no, es en un sistema de avance, un día sí, al otro también, el otro avanzar. Y por eso Jesús se refería, se refería a los pobres. Los pobres, quiere decir, las personas que siempre tienen necesidad de más, 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 más. Es una consistencia, digámoslo así. Los que desean convertirse en presencias confortadoras, conscientes, y permanecer como tales. Para la persona que quiere ayudar, y no tiene límites, ve esto como una carrera de fondo, como un sistema para seguirlo haciendo, y haciendo, y haciendo. Allí entra el Espíritu Santo, abonarle a ese ser. Dice el santo de luz, les estoy dando mi vida en esta instrucción. O sea, que el Espíritu Santo se te entrega completamente, cuando tú actúas así. Vamos a ver las claves para ver en todo esto. Número uno, no tener expectativas, con respecto a la enseñanza, o a lo que nosotros vamos a recibir de todo eso. Por supuesto, uno desde que empieza Metafísica, ve cosas maravillosas. Pero la clave de eso es, no tener expectativas al respecto. No poner la mente a decir, ¿cómo va a actuar esto? A ver, ¿cómo me va a venir? Tú estás declarando tu provisión, y estás viendo, a ver, ¿por dónde me va a venir? A ver si la cachola, me muevo y demás. Y es, con holgura, con libertad, y sabiendo que eso va a suceder, sí o sí. Porque son leyes, son principios. Si a personas que ni estudian Metafísica, les funciona Metafísica, ¿por qué? Porque son leyes de la vida que se están moviendo. No es cuestión de una creencia, no es cuestión de una idea. Es simplemente porque tú pones una ley a funcionar, y se activa y se funciona. Según el estudiante, se aplica muchísimo en la ley, pero a pesar de todo, el resultado es incompleto según su opinión. Dice, me hubiera gustado que hubiera sido de otro modo. Entonces, otra vez, andan todavía de arriba abajo. Entonces, todavía no hay una consistencia, un ritmo en todo eso. Tendríamos que ser muy claros, ¿verdad?, de nuestros objetivos, de la posibilidad de estudio y de trabajar metafísicamente por hacerlo. Como una filosofía de vida, así como hacemos el café todas las mañanas, hacer Metafísica todas las mañanas por el puro gusto de hacerlo. ¡Qué interesante! Sin esperar el fruto de la acción. De eso, por supuesto versan bastantes textos sagrados. Dice el santo Eulú, se hacen los tratamientos en regocijo por el hecho de poder hacerlos y sabiendo que la aplicación de los mismos no puede fallar. Se ahorrarán afanes sin fin. Hay personas que como, que todavía no creen en Metafísica, pero tienen un familiar metafísico. Y entonces, empiezan a hacer decretos escondidas para que no los vea el familiar metafísico. ¿Verdad? Porque si los ve, pues ya les va a decir, ¡ay, ya caí y todo! Y se los tengo que decir, todo mundo les anda vigilando para que no se crean que nadie les pela. Todo el mundo anda viendo qué andan haciendo, qué están decretando, qué oran y demás. Entonces, pero ocurre que a esa persona se le da eso que pidió en un periodo de tiempo óptimo, ¿verdad? Unos meses por ahí. Se les da la casa, les ocurre eso, vienen los proyectos, se mueven las cosas y entonces empiezan a creer en Metafísica. Y entonces dice, bueno, ya rola la verdad, pásala, compárteme. Y ya están un poquito más abiertos a todo ese trabajo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Entran y ahora tienen expectativas porque ya se les manifestó antes algo. Como ya vieron que sí funciona porque empezaron a hacerlo sin expectativas, nada más por si acaso y empieza a funcionar, entonces ya uno tiene expectativas. Es natural, pensaríamos. Pero la clave es mantenernos en ese estado antes de que el mundo fuera creado, por así decirlo. Antes de que nuestros decretos hubieran funcionado. siempre mantenernos en esa fase como si fuera el principio, como dice, como eran un principio ahora y siempre. Mantenernos en un estado de conciencia de principiante siempre, sin expectativas, nada más con pruebas, probando, probando, viendo, a ver si sí es cierto y seguir en ese sin ningún afán. Nos ahorraríamos mucho sufrimiento. Una pregunta, hermano. Sí. ¿Tiene que ver mucho la forma en hacer el decreto o hacer una petición para que se manifieste de alguna situación? Por ejemplo, yo puedo decir yo, gracias por mi trabajo, gracias porque ya tengo un trabajo. y de repente me hablan del mercado de abastos y me dicen ya está tu trabajo, ¿quién es de cagador de papas? Yo digo, no, yo soy ingeniero, pero si yo quiero un trabajo, la forma en hacer la petición tendrá algún bueno, cuando es algo específico hay que ser específico siempre. Si es un trabajo, tú dices, en armonía para todo el mundo, de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia, si está en ley de manera perfecta, cerca de mi casa, con un salario de tanto, que sea de este rubro, de este sector, que pueda yo ir a mis clases de metafísica, que pueda, que tenga donde estacionarse para llevar mi auto, ta, 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 con punto y coma, exactamente. Entonces, sí influye la forma de hacerlo de acuerdo a la conciencia que vas teniendo de eso. Entonces, sin lugar a dudas va a venir por ley, está el caso de este, este no estudiante de metafísica, pero familiar, de un estudiante que se la pasaba viendo la tele, ya llevaba años sin trabajar, este estudiante fue a la charla, se compró su hectáreo, se le explicó cómo usarlo y le cambió el control remoto por las cuentas del hectáreo y le dice, de ahora en adelante vas a puchar y vas a apretar cada cuenta y vas a decir, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo. Y así lo empezó a hacer este amigo y a los tres días, así como el señor, se levantó, le llevó, le llamaron por teléfono y le ofrecieron un trabajo que nunca solicitó de un lugar donde nunca llamó, del cielo pues. ¿Por qué? Porque las leyes funcionan y metafísica es la aplicación de las leyes, no tienes que creer en metafísica para que la metafísica funcione para ti, se manifiesta. pero si ya estudias metafísica pues tienes todo el detalle para hacerlo correctamente. Sin embargo, la clave aún así sería sin esperar el fruto. Entonces, eso es donde nosotros tenemos que desconectar la mente de todas esas cosas y de toda esa magia. Chicos y chicas del club, para que sepan, están en metafísica y metafísica es magia. Metafísica responde, por supuesto, con leyes lógicas, sistemas de las leyes de la vida, pero como no estamos acostumbrados a vivir así, con el flujo natural de la vida, para nosotros es magia. Y la realidad es que debes de entender que hay cosas que tu mente no va a entender. o sea, hay cosas que están mucho más allá de la intelectualidad, de las ideas, de todo eso y si tú aprendes a desprender tu mente de todos esos esfuerzos interiores, vas a entrar a un plano por supuesto del Cristo, de la paz, del amor. Este, podría decirse que sí, nada más que te preguntaría como por quién, ¿verdad? Entonces, tendría que ser como con la guía interna, ¿verdad? Como con el ser interior, con el ser crístico. Entonces, para eso están los maestros. ¡Tatá! San Germán. San Germán. Sí. Pero, si, la expectativa sería que lo que se nos presente sea para el cumplimiento de nuestro plan de vida. es que también eso es una idea, que a lo mejor tu plan, tu idea de que tu cumplimiento del plan divino es, qué sé yo, te estoy inventando algo, ser bailarina. Y, tú crees que ese es tu plan divino, pero Dios tiene algo más grande, superior para ti. Y entonces, si no se cumple ser bailarina, sufres. ¿Me entienden? Entonces, todo ese tipo de cosas, por supuesto, son ideas que nosotros vamos aprendiendo, pero aún así tienes que dejarlas libres, porque las ideas de Dios no están en el marco humano cerrado. Las ideas divinas trabajan en el marco infinito. Entonces, hay que aprender a vivir con cierta flexibilidad, con cierta expectativa en lo desconocido, en lo invisible, en algo que nuestra mente está más allá quizá, ¿verdad? Hay un término que se llama serena expectación. ¿Eso es como cuando, o sea, tú dejas libre trabajar la presencia que yo soy, pero tienes una certeza de que algo bueno sucede? Sí. ¿Eso se llama? ¿O es como abandonarse, por ejemplo, uno decreta? Yo, 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 escucho otros videos y de verdad que agradezco infinitamente a Dios por, por concibir. Entonces, empecé a decretar, o sea, hay cosas que no sé, pero hay algo que es intuitivo y de repente me han sucedido cosas que son, puede ser muy sencillas. Un día estaba, salió en el video algo de Lady Rowena y llena mi camina de flores, lleno mi trabajo y ahí van las rosas. Entonces, son como pequeños detalles que me hacen gracias, ¿no? porque yo lo hago porque me gusta, porque me llena, quiero aprender, quiero saber, pero hay muchas manifestaciones, entonces, eso es lo maravilloso, ¿no? sin el apego, solo ser feliz, el decretar y el lanzarse a los brazos de la presencia, ¿no? con los maestros y todas las cosas que ustedes saben y conocen, pero es muy amoso, ¿no? porque te mantiene en ese estado de estar contento, agradecido, feliz y poco a poco lo va aprendiendo y pues... Ya me convenciste de quedarme aquí. Gracias, padre. Arquetipo de perfección, entonces, de acuerdo a ese arquetipo, siempre hay que tener un arquetipo, pero en la práctica, en la vida de la presencia, es la presencia infinita, es como un plan, siempre hay que tener planes, si ustedes no tienen planeado qué van a hacer en los próximos tres meses, agarren el calendario y planeen, ¿verdad? ¿Por qué? Es importantísimo, porque tú le estás diciendo a dónde vaya la presencia, a dónde vaya la energía de tu vida, pero ya en la práctica, cuando tú llegues a esos deadlines, a esas fechas, a esos momentos, va a ocurrir algo que es la presencia actuando, donde quizá te sorprenda mucho más de lo que tú pensabas y demás. O sea, sí es necesario planear y pensar en perfección, pero dejar en la presencia, en el momento, en el, eso, un campo abierto, vasto. O sea, sí es bueno ser el arquetipo y muy posiblemente Dios lo mejor. No muy posiblemente, imagínate, la mente humana en comparación con la mente de Dios, la mente de Dios no tiene límites. Pero sí es importantísimo tener arquetipos es importantísimo tener arquetipos de perfección. Te va a mandar una casa, te la va a mandar. No, si te la pides, si se la pides a Dios con la oración científica, va con todos los puntos. Pero a lo mejor ya viví en una casa de dos recámaras, ahora quiero una de tres. Y luego, ya cuando viste una de tres, ah, pues una de cuatro, porque mi perrijo necesita un lugar donde estar, ¿verdad? Y si a ti te importa, a Dios le importa. Yo tengo, a ver, una ayuda. Entonces, cuando tú también lees, como lees, el libro de Dios con Dios, es decir, feliz era su voluntad, pero si manifiestas el arquetipos como dejamos en fecha, ¿podrías tener fechas? Sí, bueno, a Dios nunca se le ponen fechas para nada. Los tiempos de Dios son perfectos. No tienes nada que hacer porque se planean. Entonces, es lo que te digo, aparentemente tú pones un tiempo, pero lo dejas. Tú vas a cumplir con todo eso, pero uno propone y Dios dispone. Y Dios tiene planes mucho más amplios que nosotros. ¿Cuántos tiempos de Dios son perfectos? Pues yo creo que sí, ¿verdad? ¿No va a ser en el día y en la hora que tú? Sí. Sí, no puede ponerle fecha a los tratamientos porque acuérdense que Dios trabaja en el presente. El día de la salvación es hoy. Entonces, cuando tú decretas una casa, la decretas hoy y das gracias que ya la tienes hoy. Entonces, así tengas que pagar, qué sé yo, la universidad de tus hijos en 20 años, gracias padre que ya pagué la universidad de mis hijos hoy, en el presente. ¿Vale? Entonces, sí, totalmente. regresando al tema de la expectativa gozosa, dice Connie Mendes un ejemplo maravilloso. Cuando un rayo retumba en el cielo, brilla, resplandece y tú esperas a que venga ahora sí el trueno, el sonido. ¿Cómo te quedas? En expectativa. ¿Y en qué estás pensando? En el trueno. En nada. A ver cuándo cae, pero estás como con tu mente en blanco. No se puede poner la mente en blanco, pero estaríamos en un ejercicio de la presencia en ese momento. ¿Sabes de qué va a tronar? Va a tronar. Con la certeza. ¿Tienes la certeza de qué va a ocurrir? De que truena, truena, pero estás con apertura a la velocidad de la luz, ¿verdad? Del sonido, perdón. Entonces, es muy importante trabajar con los maestros, ustedes que ya conocen metafísica y en el caso del maestro Saint-Germain o el maestro que les guste, visualizarlo y sintonizarse con él todos los días. Les traje una laminita del maestro Saint-Germain para que se sintonicen, ¿verdad? Nos la obsequiaron nuestros amigos de Siete Rayos y se las doy para que se acuerden, ¿verdad? El intelecto es el último a enterarse en lo que verdaderamente ocurre con la ola retornante de energía de la conciencia y cuerpos internos del maestro. Tú le pegas una visita al maestro pensando en él y meditando en él y dice el santo Eulus, no sabes todo lo que viene en el torrente de vida cuando tú piensas en un maestro. Es como ir a ver, imagínense, un ser querido, cómo te regresas a tu casa, ¿verdad? Feliz, contento, este, imagínense a un maestro todavía. Entonces, es algo tremendísimo, pero las personas como no ven resultados de acuerdo a su expectativa, abandonan el trabajito cuando la vertida de energía está en su apogeo. O sea, cuando ya les viene, les viene, les viene, dicen, pues, ¿cómo que esto no me está funcionando? Y se echan para atrás y cancelan ese trabajito. Entonces, estamos construyendo un puente sobre un abismo, dice el Mahachohan. Desde la oscuridad de la mente, desde el plano donde vivimos, estamos en las tinieblas porque no sabemos nada, no tenemos idea de lo que hacemos, no sabemos quién somos verdaderamente, vivimos en las ilusiones e imaginaciones del mundo que ya platicamos, pero el esmero de todos los días construir ese puente por medio de la meditación, pensar en el maestro, verlo, hablarle, tocarlo, sobarle, como a ti te guste, estudiarlo y demás. Sé que estoy en Guadalajara y es peligroso que yo hable que yo hable en estos temas, ¿verdad? Pero el tema es que vas construyendo paso por paso ese puente, ¿verdad? Entonces, eso requiere entusiasmo diario y diligencia diaria. Y eso, por supuesto, va a aislar la desesperación, el desánimo y la ilusión. Entonces, imagínense que tenemos nuestro puente así, a medias, conociendo a los maestros, ¿verdad? Pero depende de ti que ese puente todos los días se le ponga una una tablita más y otra tablita y otra tablita y otra tablita exactamente para poder llegar al otro lado y tener contacto con con ello que es muy interesante. Entonces, a través de eso vienen resultados muy tremendos. Podemos empezar a abrir nuestra mente con los decretos si les parece bien. Dice por aquí, yo confío alegremente en que la sabiduría de la presencia y los maestros señalan mi camino en todas mis invocaciones. Gracias, Padre. Estos son como los decretos que se hacen antes de hacer decretos. Que preparan, ¿verdad? el camino para los decretos. Podemos decir, mi invocación a cualquier miembro de la jerarquía o de la hermandad siempre es respondida visible y tangiblemente. Gracias, Padre. Entonces, dice el maestro, la flor crece porque no opina, porque no tiene opiniones, porque no tiene expectativas. Y está claro, las flores no tienen mente. Por eso crecen y diría el maestro Jesús y se visten más elegantes que el rey Salomón. ¿Por qué? Porque no están pendientes, no están usando la mente para frenarse, para limitarse. Entonces, la flor absorbe la radiación del sol sin opinión y florece sin opiniones. Y nosotros tendríamos también que florecer sin opiniones, sin idea, sin juicios, sin expectativas. Interesante. No traten de tener opinión alguna en cuanto a si están progresando o no, porque Dios, el yo soy en sus corazones y nuestra vertida en conjunto será la liberación de ustedes a pesar de la opinión intelectual que puedan tener al contrario. O sea, en realidad no es una cosa de opinión, es esto. Medir nuestro progreso con base en qué, ¿verdad? No existe. No existe comparativo. No hay competencia ni comparativo con otro ser humano que está haciendo su desarrollo también interior. Y eso es lo más importante de saber en todo este proceso. Cada quien va haciendo su sendero hacia arriba. Diría Krishnamurti, no existe el sendero. Lo que existe es únicamente ir hacia arriba y cada quien tiene su propio arriba. sin comparación, ¿verdad? Entonces, muy importante, nadie debe de compararse ni con nada ni con nadie en ningún ámbito, por supuesto. Acerca del futuro, ¿verdad? Hay gente que va a que le lean el futuro. El péndulo, las cartas, el huevo, el café, las pompas, ¿verdad? la mano. Exacto, ¿verdad? Y la futurología nos dice al respecto el maestro, la verdadera profecía y la adivinación del futuro es un poder que yace en quienes han escalado el monte del ogro y ven la vida desde las alturas celestiales. De hecho, estábamos estudiando recientemente que los únicos profetas de la Biblia que de verdad veían el futuro cósmico eran Isaías y Ezequiel, me parece, a ver si me corrigen por ahí, que tenían una visión de todo eso, pero incluso estos maestros dicen nosotros sabemos por leyes y principios qué puede estar ocurriendo próximo, pero al final el resultado lo tiene siempre el ser humano. Como tú tienes libertad, tú estás determinando ahora tu futuro y no hay algo determinado para ti, dice el Mahachohan, no son autómatas como para algo que les predetermine qué es lo que les va a pasar en el futuro. Ustedes tienen siempre libertad, tienen posibilidad de elección, tienen mentalismo, tienen todo para hacer lo que ustedes quieran hacia adelante y eso es, por supuesto, una maravilla. El ser humano no es un autómata y por medio de este privilegio del uso de libre albedrío tiene que trabajar por su propia ascensión. El ser humano tiene que hacer ese trabajito. Sí podemos hacer algo para alinearnos con el plan divino dentro de esta relajación mental, ¿verdad? Dentro de este trabajo sin expectativas. Número uno, actitud relajada pero alerta en todo momento. ¿Cómo es eso? Tranquilo que llevo prisa. Estar observante de todas las cuestiones y siempre dispuesto a moverse o activarse cuando sea necesario. Es parte de todo este asunto, ¿verdad? En un viaje a lo mejor planeado tener siempre, saber siempre que en algún momento puedes improvisar, puedes ser auténtico, puedes manifestar manifestar todas aquellas cuestiones superiores. Siguiente punto, aquietar lo externo y escuchar la voz y el soplo interior. Aquietar lo externo es dejar de movernos, dejar de hablar, guardar silencio, ¿verdad? Mantengan el canal que va del corazón al cerebro despejado, esa es la clave, del corazón al cerebro. De aquí a acá no hay que estar pensando nada. Es allí donde se acaban las expectativas. Por eso los grandes maestros lo que han enseñado es la rendición. La rendición es bajar la cabeza, es ver el corazón, es no tener opiniones, juicios, pensamientos al respecto de un trabajo específico, espiritual que tú puedas estar haciendo. Trabajar en esa libertad. Y dice, mantengan al miembro indisciplinado, Margarita. La lengua, la lengua, en silencio. Disciplina al miembro, Margarita. en silencio, excepto para bendecir a toda vida. La única forma para romper el silencio, si tú quieres seguir floreciendo, sin opiniones ni nada, es solamente usar tus palabras para bendecir. ¿Ves a tu amigocha? Qué bien te ves, amiga. ¿Ves a tu amigo? Qué elegante amigo. ¿Ves? Vas a tu trabajo, Dios les bendice su actividad, su trabajo, su prosperidad. Te tachen de loco, de fumado, de metafísico, de lo que sea, pero tú estás, no te estás saliendo de tu plan divino. Claro. ¿O mal cuando empieces a estar en silencio, tus pensamientos cambian? La realidad es que más bien empiezas a observar todo lo que piensas cuando estás en silencio y por tanto te asustas y te das cuenta de que hay que mover ahí las cosas. Hay un retiro de silencio que te recomiendo que es vipashana. Es un retiro de 10 días y te vas solamente a pensar en lo que estás pensando. Y no hablas. A su madre, ¿verdad? A su madre. A su madre. 10 días. Te espantas allí. De tanta... Todo lo que tú guardas, todo lo que ves en el WhatsApp, imagínate, te sale como imágenes en la meditación vipashana. Imagínate tú. Y ya cuando te diste cuenta que lo que estás pensando no es bueno, ¿qué haces? Pues ya te diste cuenta. O sea, ya la observación te hizo ver en dónde están tus pensamientos. Y eso hace una cuestión natural donde la vida por sí sola como que redirige ese pensamiento. Es como un niño, ¿verdad? Que está jugando y de pronto deja de hacer ruido. Y dice, ¡sing! Las madres van corriendo ahí a ver. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Y justo, ¿verdad? Le caíste. O a tu perrito, ¿verdad? Que ya también los perritos son perrijos. Entonces, esa actitud relajada, pero alerta, pero observante y donde te das cuenta es como trabaja este sistema, digámoslo así. Entonces, bueno, vamos comenzando a elevar nuestra mente. Y esto va de la mano con una bendición muy grande, la apertura del Royal Teton, un retiro de los maestros que está abierto justamente ahora. Mientras estamos aquí, allí se están trabajando todos los proyectos de lo que va a ocurrir en los próximos seis meses en el planeta Tierra. Y ustedes viven en el planeta Tierra y yo también. aunque hablen idioma extraterrestre, ¿verdad? Seis meses, cuéntenle de aquí a seis meses. De junio a diciembre y de diciembre a junio. Entonces, está abierto ahora mismo y ustedes pueden ir a formarse para sus proyectos, todo lo que ustedes quieran hacer positivo, constructivo, que es una bendición, que ayuda y demás. Ustedes lo ponen allí y eso va teniendo también afiliados o va teniendo también personas que van de la mano con ello. Allí están los maestros trabajando en ese propósito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya ustedes son libres de mandar sus proyectos, todo lo que ustedes quieran hacer, todo lo que ustedes quieran crear. Los proyectos metafísicos, les tengo que decir, avanzan fast track allí. Entonces, todo lo lindo que quieran hacer por ayudar a las almas, de las personas a que conciencien más, eso está, por supuesto, con un gran sentido, ¿verdad? Con un gran avance, con una gran evolución allí. Y lo que van a ver es que, pues, allí están los maestros. Entonces, nosotros, pues, sin querer queriendo, vamos a hacer un trabajito allí con el Royal Titan, que es una consagración, no sé si les gustaría, pero es una tarea, dura seis meses. Ah, Chihuahua dice, yo nada más creí que venía una hora aquí a la chat. Bueno, ahorita están en reunión en el Tribunal Kármico, en el Templo de la Precipitación, en las montañas rocayosas de Wyoming, Estados Unidos. Está abierto del 15 de junio al 14 de julio y del 14 de diciembre al 15 de enero. Las instrucciones, vamos a consagrar, consagrarse a sí mismo a un Cho Han de acuerdo con la afinidad que tengan con él, meditando y consagrándose en su radiación. Todos los días, durante los próximos seis meses, consagrarse a meditar en un Cho Han de acuerdo a la afinidad que tengan con ese maestro. Ya sabemos que tienes ovarios, Margarita, pero esta es otra tarea. El maestro ascendido, aquí van los candidatos a maestros, ¿verdad? Maestro ascendido, el Moria. Él, si quieren consagrarse con él, les va a ayudar a que vivan de acuerdo con la voluntad de Dios y cultiven decisiones de expresar su divina voluntad en la tierra. Entonces, ya van viendo, ¿verdad? Vayan decidiendo. Bien, gracias, en su casa, ¿verdad? Aquí está el maestro Lanto del rayo dorado. Si se consagran a él, él les muestra a diario, les ayuda a mostrar a diario reverencia por la vida y a que desarrollen percepción espiritual. Si ustedes quieren ser más reverentes con la vida, más respetuosos y desarrollar intuición espiritual, sensibilidad acerca de lo invisible, es el maestro el maestro El Moria para la voluntad de Dios. Del rayo rosa, el maestro que proponemos es Pablo el Veneciano para que sean tolerantes y practiquen ser el guardián de su hermano mediante puro amor divino. Ser guardián, ¿verdad? Exacto. La tolerancia también, Margarita. Para que sean tolerantes y practiquen ser guardianes de sus hermanos. Pablo, el Veneciano. El cuarto maestro al que se pueden consagrar en esta tarea es Serapis Bey para que vivan en pureza y busquen la percepción y el uso del concepto inmaculado para ustedes mismos y para toda la humanidad. La pureza es todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. El concepto inmaculado es la pureza de su vida sin ningún concepto humano alrededor. El maestro Serapis Bey. El maestro Hilarion. Si se consagran a él durante los próximos seis meses ustedes pueden cultivar la consagración y tratar de desarrollar los poderes de sanación. Si quieren volverse sanadores y consagrarse a lo divino es el maestro Hilarion durante los próximos seis meses. La maestra Leidinada les ayudaría a purificar sus sentimientos y a que sean el confort para otros mediante la administración. La administración es dar los dones los talentos que tienes para que los demás se sientan bien. Ella te ayuda a ese propósito. Es que van a desarrollar una especialidad. Es como un curso de maestría pero no no han visto lo mejor que viene. El maestro ascendido San Germain si se consagran a él los próximos seis meses practican la invocación y el uso del poder transmutador del fuego sagrado. A trabajar seis meses a transmutar todo. Tienen siete candidatos uno en cada uno de los siete rayos. Entonces elijan elijan con libertad. ¿Qué van a hacer? Una vez que meditan todas las mañanas ahora en todo lo que hagan en el día actúen como si fueran el choján que han elegido servir. Van a hacer esa presencia. Cada cuando que se acuerden ¿verdad? Entonces bueno los habrá del club de San Germain los habrá del club de Hilarion los habrá del club del lanto del maestro Serapis Bey del maestro El Moria del Lady Nada el maestro Hilarion ¿verdad? Seis meses las recomendaciones dedicación interior diligencia diaria demostrar cooperación lealtad y constancia a la causa de la hueste ascendida cooperación lealtad y constancia ¿verdad? Entonces ¿hasta aquí todo bien? Sí ¿todo listo? Ya tienen su maestro ¿verdad? Sí La recompensa se les va a aceptar como chelas por parte del Santo Eulus después de seis meses viene la evaluación acuérdense todo lo que hemos visto y la evaluación por supuesto es en el mundo de sentimientos después de seis meses allí el Santo Eulus les va a recibir les va a dar no sé si un diploma pero sí les va a dar les va a agarrar la mano nada más la mano Margarita los padrinos responsables de este retiro son los caballeros de las retiro de las montañas rocosas está el maestro Lanto el maestro Joel Kul y el maestro Confucius ahí están ¿verdad? ellos tres ¿dudas? sí ¿cómo sería un día de 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 ¿cuál de todos pagado? tú dime uno de Saint Germain viene una vieja y te escupe le vas a decir te transmuto y te envuelvo en mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte alguien te hace una cara fea te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte alguien te ¿verdad? alguien viene te pide algo y no te lo devuelve te lo regalo te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte como actuaría Saint Germain todo todo ¿haces como un servicio de la humanidad o algo? sí 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 de lo que tú te vayas dando cuenta muy interesante ¿verdad? entonces bueno el maestro el maestro Auelus si aceptan este reto él dice mi luminosa presencia los envolverá a todos y cada uno de ustedes cada día como una presencia animadora y confortadora amor y bendiciones son seis meses Margareta hasta que te pueda agarrar si te portas bien te va a agarrar si no no te va a agarrar nada oye no importa en qué periodo lo tomen puede ser por supuesto ahorita puede ser el periodo de junio a diciembre son seis meses puede ser el periodo de diciembre a julio y cambian de maestro y se consagran con otro maestro o sea son seis meses el periodo de especialización que toman con cada maestro entonces no importa que no sea los meses de cambio ustedes ya lo agarraron en octubre por ejemplo van en la corriente o en el ciclo de este desafío de junio de junio a diciembre si lo agarran en marzo agarran el ciclo de este diciembre a junio vale entonces es muy buen decreto margarita el decreto de margarita verdad maestro soy tuya aquí me tienes soy materia dispuesta que soy sin ti sino un solo cuerpo acuérdate del arcángel rafael verdad pides perdón lo transmutas y sigues verdad adelante vamos bien hasta acá bueno pues aún hay más vamos a crear un patrón divino en nuestra conciencia cada individuo tiene un poder muy grande muy tremendo pero como hemos visto primero desintoxícate después este piensa y después viene algo por supuesto para alcanzar la automaestría y convertirte en un cotrabajador con el padre eterno de la vida el yo soy universal el padre eterno es el yo soy universal tú eres el hijo eres el yo soy individualizado vamos entonces vamos a decretar por supuesto este poder como hijos del ser universal como parte de este propósito y de este proyecto si les parece bien podemos decir yo soy el hijo del gran yo soy universal y tengo la capacidad requerida para ser divinamente victorioso alcanzando y sosteniendo la automaestría individual gracias padre yo tengo la capacidad para ser victorioso para triunfar acuérdense de los decretos yo voy a triunfar hoy voy a triunfar pero cuando dices este decreto tienes que saber que virtud tienes aquí no aquí nada más estamos diciendo que somos hijos del gran yo soy universal creador de todo el universo y que como hijos tenemos el poder de la maestría que si puedes que dentro de ti si está ese poder si te han dicho que no le quito poder porque yo si puedo yo soy hijo del gran yo soy universal del padre que está en los cielos dicen ay que mamón pues si achis 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 ¿verdad? podemos decir yo reconozco acepto y manifiesto hoy mismo los poderes divinos de mi ser para utilizarlos en la expansión del reino del padre aquí en la tierra ahí vamos yo sostengo con el poder de mi ser la paz divina en mi ambiente y en este planeta que se convierta en la santa estrella de la libertad entonces antes de perder los cabales decretas la paz que tienes el poder divino de la paz el poder de tu ser divino de la paz y ahí viene lo bueno Margaret esta enseñanza se llama échame una mano todos en algún momento hemos dicho o nos han dicho échame una mano échame una manita y en realidad pues que creen que esa manita si existe el que ha echado una mano cuando hemos pedido ayuda ha sido siempre el espíritu santo él utiliza conductos canales medios usualmente gente inconsciente de todo esto divino porque porque es lo que hay pero que pasaría si hubiera personas conscientes dispuestas a echar una mano margarita dice donde me formo dice el espíritu santo la actividad impersonal del espíritu santo está bien representada por la mano pues no puede haber personalidad conectada con el cargo y servicio de una mano cuando el velo se corre entre esa mano y el cuerpo al que pertenece entonces el ser el espíritu santo es impersonal muy interesante y la ayuda que llega desinteresada también es impersonal y esa es la mano del espíritu santo actuando allí siempre ha sido el espíritu santo el que te ha metido mano en tu vida margaret siempre aunque haya usado otros cuerpos otras mentes y acuérdate desinteresadamente ustedes saben que la mano tiene un gran poder la mano cuando nosotros fuimos un feto fuimos una semilla nosotros lo primero dentro de nosotros fue la llama triple y entonces la llama azul generó todo nuestro hemisferio derecho el lado del poder del padre la llama rosa generó todo el hemisferio izquierdo la madre el aspecto divino sensible y el hijo generó el centro o el cerebro la mente el rayo dorado la sabiduría esa llama triple cuando se fue expandiendo dentro de nuestro cuerpo gestó las extremidades y las palmas de las manos y las plantas de los pies con sus dedos como ya estaba la llama triple activa entonces se generó la extensión para activar los siete rayos o las siete llamas comenzando por el rayo rosa en el dedo gordito el rayo rosa es el amor y este es el dedo del amor sin este dedo no podríamos hacer nada no podríamos agarrar nada sin el amor no se puede hacer nada en la vida rayo blanco la manita el dedo índice el dedo medio rayo verde el dedo donde se pone en el anillo anular que es el dedo que no le hace daño a nadie ustedes saben que por eso ahí se pone tiene una conexión directa con el corazón y es el dedo que no tiene músculo que no tiene fuerza que no puedes hacer daño a nadie y por último el dedo violeta el dedo meñique el dedo de la transmutación acuérdate rosa blanco verde oro rubí y violeta en el orden de los rayos a partir del rosa lo tienen entonces ustedes cuando saludan a alguien cuando hacen algo con sus manos tienen allí los siete rayos activos es impresionante entonces cuando echamos una manita a alguien estamos también echando los siete rayos allí cuando tú le dices a alguien adiós estás echando adiós la bendición de Dios con los siete rayos de esa persona hola o alá es el nombre de Dios desde los árabes verdad ishalá hola o alá hola estás saludando con Dios estás envolviendo a Dios en esas personas a esas personas en Dios cuando saludas también cuando saludas estás transmitiendo todo toda esa energía con la izquierda también exactamente solo que la mano izquierda acuérdate que el hemisferio izquierdo es el femenino es el que recibe y el hemisferio derecho o el lado derecho es el que da es el padre cuando des das con la derecha cuando recibes con la izquierda entonces hay dos tipos de mano por supuesto la cerrada y la abierta la cerrada representa ira por eso es un puño y codicia acaparar y la mano abierta es la que bendice da eleva la de la generosidad entonces por supuesto metafísica es una escuela de mano abierta es una escuela para vivir con las manos abiertas siempre le gustaste y hasta que te meten el dedito así no entre los dedos eso es otra cosa si quieres acabando la charla te explico la gente inventa cosas saludos y todo y más cuando te hacen con el dedito de la tierra ¿verdad? dice cuando el séptimo rayo haya completado su servicio a la tierra y su gente la mano cósmica de la voluntad crística universal será revelada en los cielos o sea que va a venir una mano universal con los siete rayos y se va a revelar en los cielos desde la punta de sus dedos radiantes y brillantes fluirá el advenimiento de la segunda venida del ser crístico de la conciencia crística con incesantes bendiciones para los hijos de este planeta o sea esto si lo dice como lo que va a ocurrir en el futuro que va a venir la mano del Espíritu Santo al planeta por supuesto en el plano crístico todo esto ocurre allí y en realidad existe desde tiempos ancestrales una consagración especial a las manos desde el tiempo de la Atlántida los sacerdotes en esos templos consagraban las manos de los que deseaban ser consagrados y esas manos han permanecido siglos consagradas ustedes han escuchado que hay personas que tienen el don en las manos ustedes han visto que hay personas que tienen una habilidad natural para tocar música para hacer con sus manos creaciones y demás todos esos seres recibieron una consagración en las manos en los tiempos de la Atlántida hay personas que cuando practican Reiki estudiantes de metafísica que las manos es como si no no les pertenecieran empiezan ellos a hacer los mudras naturalmente sin que nadie se los explicara ni dijera ni nada por el estilo Connie Mendes misma dice que a las 4 de la mañana más o menos la despertaban y ella se ponía en el escritorio y entonces su mano empezaba a escribir todos esos libros majestuosos que leemos así y así por supuesto los metafísicos que han seguido con todo esto entonces todo eso es justamente algo que puede ser realizado todavía la consagración de las manos y es la dedicación de las manos al Espíritu Santo o sea para que haya más manos del Espíritu Santo en el mundo y cuando piden échame una manita sean manos ya conscientes o consagradas que interesante esta era una ceremonia en la Atlántida que tenía lugar en el templo y constituía un sacramento muy serio esas personas con esa consagración han tenido el don a través de los siglos con una conexión muy particular para sanar aliviar y transmitir bendiciones entonces no existe límite para el servicio que la vida pueda prestar a través de las manos consagradas de un ser no ascendido o sea es ilimitado ese servicio es tremendo y se escoge renunciar al libre albedrío de sus manos y cederlo al uso mayor de la de edad invisible ahí sí es ceder esa libre voluntad de usar las manos tarde o temprano todo ser humano tiene que darle tanto sus manos como su corazón a Dios pero quienes se ofrecen como voluntarios y preceden el reclutamiento no solo son los más amados por Dios sino que experimentan el éxtasis de la dedicación previa entonces el día de hoy si les parece bien vamos a realizar esa consagración de las manos a todos los asistentes de acá entonces la ceremonia en el paso 1 es colocar las manos visualizando un fuego sagrado en el centro de aquí del centro pues del templo y visualizar la llama triple la llama insustenta como encendiéndolas pueden ponerlas juntas colocando las manos sobre el altar visualicen que están en el centro del altar y colocando sus manos allí mismo y en el nombre de la sagrada presencia de Dios yo soy y por el poder magnético del fuego sagrado investido en mi ahora unifico las manos de estos seres que así lo han decidido con la voluntad cósmica de la primera causa universal donde se expande esta llama triple y están dedicadas y envueltas a la actividad del Espíritu Santo en la tierra son manos abiertas dispuestas siempre a dar a servir a ayudar a sanar a musicalizar y elevar y elevar la vida al ámbito superior de conciencia gracias padre porque es así ahora y esto queda sellado por la eternidad hasta el cumplimiento del plan divino de cada uno de estos seres y la manifestación de su ascensión gracias padre gracias maestros que así es que el fuego sagrado les envuelva y les renueve para crear la perfección del padre universal en este mundo amén gracias padre pues con esto por supuesto que cerramos esta actividad de estudio metafísico desde guadalajara jalisco méxico si hay alguna duda es el momento para avanzar si por allá se llama el libro espíritu santo es de el santo eolus exactamente entonces está disponible online les mandamos el enlace justamente en breve para que lo puedan ustedes tener ¿alguna otra duda? echar una manita cuando te la pidan gracias parece nueva margaret de veras es la discípula más antigua del grupo y me da la mano derecha de veras te quema te quema muy bien muy bien muchas gracias a todos los que están conectados vamos a cerrar esta sesión desde guadalajara jalisco en méxico vamos a llevar a cabo si les parece bien la práctica te quema